A este campamento nunca llega el sol Y los pies grandes son la sensación Y aunque la comida no está muy cool Así lo que más importa es la actitud ¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! Querida mamá, si hoy vas a comprar comida, nada de barritas de pescado Más te vale no pegarme las pulgas ¿Sabes cómo me pongo con la luna llena? ¡Vamos, Magui! Quiero terminar con este ritual y largarme de este asqueroso campamento Perdón, Susi, tienes razón Aquí, termino el ritual ¡Ahora! Cada año, en la primera luna llena del verano Nos reunimos secretamente para conmemorar un triste aniversario Recuerdo el incidente de la descarga como si fuese ayer ¡Cómanse todo, chicos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Número 3417! ¡Eres un mono marino muy hambriento, ¿verdad? ¡Oh, claro que sí! ¡Sí lo eres! ¡Eres un pequeño monito hambriento y... ¡Maggie! ¡Lárgate de aquí! Susi, mamá dijo que cinco mil de los diez mil monos marinos son míos ¡Mamá! De acuerdo, pequeño soplón, puedes quedarte con uno Quédate con el cinco mil ochocientos setenta y ocho Apesta igual que tú ¡Genial! Tengo que saber a qué huelen los gases de mono marino ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si la mitad de los monos marinos son tuyos, Maggie! ¡Pues tú, sácalos! ¡Oh! ¿Después del martes de tacos triple relleno? ¡Mi loco! ¡Sí! ¡No! ¡No eres mi jefa! ¡Tienes que hacerme caso! ¡No se metan en esto! ¡No se metan en esto! ¡Déjate quejarte! ¡Ya hazlo! ¡No! ¡No eres mi jefa! ¡Sí lo soy! ¡No, eso lo eres! ¡Oh! 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 Desde ese momento nunca más nos dejaron tener mascotas otra vez! Pero como la hermana mayor madura que soy, lo acepté. ¡Porque fue tu culpa! ¡Sí, claro! ¿Y qué me dices de todos esos accidentes terribles antes de que esa horrible noche pasara? ¡Sus! ¡Vamos, Sus! ¡Míranos! Ni siquiera podemos honrar la memoria de las mascotas que ambos arrocamos al inodoro sin pelear. ¡Sí, pero es nuestra costumbre! ¡Es una terrible costumbre! ¡Si nos lleváramos bien! ¡Llevarnos bien! ¿Ah? ¡Tal vez! ¡Solo tal vez! ¡Papá y mamá nos dejarían tener de nuevo una mascota! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Te escucho! ¡Bien! ¡Imagina! ¡Nosotros! ¡Sin pelear! ¡Comportándonos como hermano y hermana! ¡Como en la televisión! ¡Mi tono de llamada! ¿En qué estábamos? ¡Ah, sí! ¡Sin pelear! ¡Y con mascota nueva! ¡Interesante! ¡Espera! ¡Me llegó un mensaje! ¡Muy bien! ¡Terminemos con este ritual de una vez! ¡Ah! ¡Nada! ¡Mal! ¡Maggie! ¡Ay, gracias, hermanita! ¡Qué linda! ¡Ay, bien, bien! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Fue muy deprisa! ¡Qué lamento, hermanito lindo! ¡Fue un reflejo! De acuerdo. Intentemos hacer esto. Llevarnos bien. ¡Es nuestro servicio! ¡Espera! ¡Espera! ¡Nuestro plan para tener una mascota nueva significa que no me puedes golpear! ¡Me encanta este juego! ¡Atención todos! ¡Nos hemos preparado para este momento! ¡Esto no es un simulacro! ¡Repito! ¡No es un simulacro! ¡Que comience el protocolo anti-Susy ahora! ¡Lista el arma! ¡Arma cargada! ¡Périmetro Susy defensivo! ¡En línea! ¡Vamos, por favor! ¿Es que acaso un chico y su hermana no pueden almorzar juntos? ¡Vamos, prueba el atún! ¡Está de locos! ¡Oh, tengo que contestar! ¡Hasta luego, hermanito! ¡Hasta luego, hermanita! ¡Oh, lo sé! ¡Yo tampoco lo creo! ¡Pero Susy y yo somos los mejores amigos ahora! ¡Ella me enseñó el significado de los mejores amigos! ¿Qué? ¡El fin ha llegado! ¡Debo hacer las cosas que no pude hacer! Ok, ya estoy bien. ¿Alguien quiere nadar? ¡Mi piel! ¡Un monstruo mutante tiene mi piel! ¡Aquí está! ¡Oh, esto nunca deja de ser gracioso! ¡Ajá! ¡Solo espera! ¡Algún día te pasará a ti! ¡Ah! ¡Un monstruo mutante me agarró! ¡Y esta vez es en serio! ¿Me recuerdas, Maggie? ¡Sí! ¿Cómo estás tú? No, lo siento, amigo. No te recuerdo. ¡De acuerdo! ¡Veamos si esto te quita la amnesia! ¡Ay! Reconocería ese gas en cualquier parte. ¡No puede ser! ¡Mono marino número 5878! ¡Din dong! ¡Ay! ¡Has crecido! ¡Oh, oh, oh! ¡Tranquilo, 5878! ¡El incidente de la descarga fue un malentendido terrible! Y yo, ah, tengo una pregunta. ¿Siempre supiste hablar o...? ¡Por supuesto que no! ¡Aprendí a hablar escuchando a los humanos de arriba desde las cañerías! ¡Ahora tengo un excelente vocabulario! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Te he estado buscando desde el día de la descarga! ¡Al fin te encontré! ¡Y ahora es hora de plagar! ¡P-p-p-pero no todo fue mi culpa! ¡Oh, lo sabemos! ¡Ah, Susy! ¿Qué te parece nuestro acuario hecho con las uñas? ¡Nada mal! ¡No es así! ¡Éramos sus mascotas! ¡Ahora son nuestras! ¡Bienvenidos a su nuevo hogar para siempre! ¡Nos burlamos de ustedes! ¡Nos burlamos de ustedes! ¡No! ¡Para siempre! ¡No puedo estar en el agua tanto tiempo! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Lo siento, campistas! ¡No podemos hacer nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Disculpen! ¡Ja ja! ¡Monos marinos! ¿Pero qué hice yo? ¡Humanos! ¡Todos son iguales! ¡Lo sé porque he pasado años viviendo en sus cloacas! ¡Pero ustedes dos son lo peor! ¡Ah! ¡Solo queríamos amor! ¡Pero sus peleas le pusieron final a eso! ¡Oh! ¡Con una gran mojada y apestosa descarga! ¡Ahora! ¡Les demostraremos cómo se siente! ¡Ja ja ja! ¡Esperen! ¡Por favor, denos otra oportunidad! ¡Siempre los quisimos mucho, chicos! ¡Ah! ¡Sí! ¿Por qué tendríamos un ritual para ustedes cada año? ¡Puede que seamos monos marinos, pero no somos tontos! ¡Sabemos que nos descargarán por el inodoro! ¡Pero ahora nos llevamos bien! ¡Susie es mi testigo de que no volverán al inodoro jamás! ¿Se llevan bien? ¿En serio? ¡Oh! ¡No volver al inodoro nunca más! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ja ja! ¡Ya! ¡Búsquenlo, monos marinos! ¡Búsquenlo! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! Bien. No era exactamente lo que tenía en mente, pero al menos trajeron algo, ¿no? ¡Un apretón de manos! ¡5,878! ¡Oh! 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 ¡Bueno apretón! ¡Calma, chica! ¡Es hora de dar una caminata! ¿Acaso la buena chica quiere dar una caminata? ¡Ah! ¡Es hora de dar una caminata! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién diría que volveríamos a encontrar amor? ¡Estamos felices de ser sus mascotas! ¡Absolutamente felices! ¡Lo hicimos, Sus! ¡No volveremos a pelear por nuestros monos marinos! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Tal vez ahora podamos reconectarnos con nuestras otras mascotas! ¡Ah! ¡Excepto con Cerdito McSwine Swine! ¡Él fue un plato de tocino muy delicioso y tan crujiente! ¿Ese era Cerdito McSwine Swine? ¡Yo amaba a Cerdito McSwine Swine! Sí, fue una mascota muy deliciosa. ¿Otras mascotas? ¿Amaban a otras mascotas? ¡No puede haber otras mascotas! ¡Sólo monos marinos! ¡No me metan en esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Sosie! Antes de que nos convirtamos en juguetes masticables para monos marinos, quiero decir que lo siento. Todo esto es mi culpa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maggie! ¡Tienes razón! ¡Esto fue completamente tu culpa! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, vamos! Solo lo dije por ser amable. En realidad, todo es tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Sí? ¡Sí, claro! ¡Torpe, torpe! ¿Qué? ¿Torpe? ¿Por qué mamá y papá están peleando? ¡Te metas en esto! ¡Ah! ¡Está pasando de nuevo! ¡No nos aman! Solo gritan y pelean, gritan y pelean. ¡La descarga! ¡La descarga! ¡La descarga! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Tienes que luchar contra la corriente, ¡nada hacia el otro lado! ¡Lucha contra la descarga! ¡Espera, espera! ¡¡No me dejes sola! Chau. Lamento lo de sus mascotas acuáticas. Ay, ahora sí que nunca tendremos mascotas. ¿Hola? ¿Campistas? ¿Alguien puede llenarnos la botella de agua? Sí, por favor. Querida mamá, hurgarse la nariz es para principiantes. Desde ahora, hurgarse los oídos es lo mejor. ¡Ahhh! ¡Squirt! ¡Cuidado con esa ardilla mutante! ¡Oye, Squirt! ¿Me escuchas? ¿Cómo me gusta el helado de pepinillos? ¡Squirt! ¡Ay, ay, no, no! ¡Squirt! ¡Está pasando de nuevo! ¡Indie gestión fangosa! ¿Pero dónde vas, Maggie? ¡Cuidado, chiquillo! ¡Hoye o te atrapará! ¡Déjate retorcerte y botar tinta! No está mal. Le hace falta algo de ketchup. ¡Eso también sirve! ¿Dices que Squirt no puede escuchar? ¿Qué? Mira toda esa cera en su oído. ¡Guante! ¡Guante! ¿Qué estás haciendo, Zoe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He visto esto antes! ¡Un caso de cera de oído tan grave que le llenó los oídos y se filtró en el cerebro! ¡También vi un caso tan grave de mugre en los pies que podía ser su propia mantequilla de maní! ¡Oh, me encanta mi nueva batería! Lo mejor será que tome medidas extremas. No te preocupes. Casi me gradué de la escuela nocturna a quitasera de oídos. ¿Qué? ¿Aparato extractor de cera? ¿Aparato extractor de cera? Ahora tranquilízate y relaja el tímpano. ¿Qué? Déjate retorcerte y reírte. ¿Campizas? ¡Un poco de ayuda! ¡Oigan! ¡Ya puedo escuchar! ¡Ya puedo! ¡Es muy peragoso! ¡Por supuesto! Las voces en mi cabeza solo eran los gritos desesperados de ayuda de mis amigos. ¡Qué alivio! Lake Bottom, llamando Squirt, nos ayudarás a deshacernos de esto, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Qué tan difícil podría ser deshacerse de una bola de cera gigante sacada de mi propio oído? ¡No, no, no, no! ¡La bola de cera nos caerá encima! ¡Cuidado! ¡La bola de cera nos va a aplastar! ¡Corran! Bueno, creo que aquí está lo bastante lejos del campamento, así que no oleremos más esa cosa. Vayámonos de aquí. ¡Esperen! ¿En serio dejaremos a la bola de cera aquí? Dieron lo mucho que se esforzó para que no se deshieran de ella, ¿no? Creo que mi audición se está yendo otra vez. ¿Yo? Soy yo, Squirt. ¡Bola de cera! ¡No puedes desecharme como basura, Squirt! ¡Soy parte de ti! ¡Tienes razón! Hallaré la forma en que mis amigos te acepten, bola de cera. Volverás conmigo. Poco a poco, porque eres grande. ¡Ah! Nada como recuperarse de una larga mañana de extracción de cera que con dos almuerzos especiales de Rosebot. ¿Rosebot? ¡Hola! ¡Rosebot! No te ofendas, pero no te ves muy bien. Digo, peor de lo usual. Ah, sí. Mejor volvemos por el almuerzo. ¡A la hora de la cena! Sawyer, no quiero asustarte, pero creo que Rosebot se derrite. ¿Soyer? ¡Está pasando! ¡El derretimiento está ocurriendo! ¡Estamos en alerta 1 de derretimiento! ¡Hola, chicos! ¿Están jugando alerta de derretimiento otra vez, no? Oigan, me gustaría unirme, pero... He estado muy ocupado haciendo mis esculturas de cera. ¡Claro! ¡Ah, sí! Esculturas de cera. ¿No les parecen realistas? Tienen un parecido increíble. Como si los reales estuvieran atrapados entre toda esa porquería tóxica. ¡Puedo hacer esto todo el día! Chicos, sé que querían que me deshiciera de la cera de oído, pero le encontré un oso perfecto. Solo miren, nuestro propio museo de figuras de cera Lake Bottom. ¡Miren, chicos! ¡Son ustedes! ¿No los parecen llenos de vida? Hasta podría decirse que no necesito más a los de verdad. Sí, bueno, es difícil apreciar el arte cuando el olor te hace querer vomitar. A menos que sea vomitarte, ¿no? ¡Oh! Tengo otra. Uñas apestosarte. Encontré muchas tuyas en la funda de mi almohada. Mis ventajas de dormir en la parte de abajo aún así son todas tuyas, así que ve, Squirt. Enorgulléseme, por favor. Squirt, ¿cuál es el problema? Estaba tratando de ser un buen amigo. Si fueras un buen amigo, nunca me obligarías a abandonar mi cera. Oh, de acuerdo. ¿Sabes qué? Tal vez use esas uñas de pies y haga mi propia escultura, ¿eh? ¿Te gustaría eso? ¿Squirt? Bueno, Squirt, ¿cómo te fue con las estatuas? ¿Tus amigos están listos para aceptar a la bola de cera de regreso a Lake Bottom? Yo intenté convencerlos, bola de cera, pero no logran ver la belleza en tu serumensidad. ¿Por qué no se dan cuenta que tenemos que estar juntos? ¿Sabes, Squirt? Hay una forma en la que todos podemos estar juntos para siempre. He buscado Squirt por todas partes y... ¿Maggie? ¿Qué opinas, Grinch? Muy literal, muy apestoso. De cualquier forma, esto es mucho mejor que el serumen arte. Esto es lo que has estado haciendo mientras yo buscaba a Squirt bajo cada roca y arbusto. Shh, Grinch, déjame esculpirte. Tu cabello es del negro exacto de la mugre que encuentras bajo tus uñas. No, vamos, al menos déjame cortarte un poco las cutículas, se me acaban muy rápido. ¡Maggie, yo! ¡Oh, genial! ¡Qué lindo de su parte caer por aquí! ¡Baram, bam, ching! ¡Oh, ya no es lo mismo! Ahora, mis mejores amigos y mi querida bola de cera se unirán para convertirse en la más grande combinación de cera de oído. ¡Así! ¡Squirt, esto es demente! Bola de cera, ¿esto es locura? Bola de cera dice que es completamente anormal. ¡Ahí tienes! Bola de cera, dices cosas muy dulces. ¡Bien! ¡Squirt se volvió loco! ¡Ajá! Oigan, ¿acaso todos son escultores chiflados? Sí, chiflado como una escultura de hisopo hecha con uñas. ¡Mira esto! ¡Ja! ¡Bola de cera! ¡No! ¡No el hisopo! Tengo que decirles que a pesar de que estoy cubierto con cera derretida, estoy impresionado porque los campistas liberaron sus habilidades artísticas. ¡Gracias! ¿Qué te parece si te libero? ¡No! ¡Espera! ¡Miren lo que le hicieron a la pobre bola de cera! ¡Es la mitad de la bola de cera que solía ser! ¡Ah! 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 ¡No! He escuchado que la cera se regenera, pero esto es ridículo. ¡Corran! ¡Sosten esto! ¡Es hora de esculpir con uñas! ¿En serio, Magui? ¿Cómo puedes esculpir con eso en este momento? Trabajo mejor cuando me inspira el miedo moja pantalones. ¿Bien? ¿Están listos para ser parte de una bola de cera colectiva? Claro, Squirt. ¿Por qué no? Mira, hasta te hice un regalo para darle la bienvenida a bola de cera. Lo llamo Magui y Squirt cuando Squirt no trata de derretir a Magui. Tengo que trabajar en el título, pero ¿no es acaso algo único? ¡Ah! ¡Sí, Magui! ¡Es una gran pieza! ¡Es único! ¡Ja, ja, ja! ¿Entendiste? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo pié entendí muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo también conozco chistes. ¿No ven la genioidolidad de mi cera? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, sí. Ahora me gustan las uñas de las uñas. ¡Squirt! ¡Cuidado! ¡Squirt! ¡Te salvaremos! ¡El rescate más asqueroso de la vida! ¡Squirt! ¿Estás bien, viejo amigo? ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡No puedo pasar por todo esto otra vez! ¡Hola! ¿Qué está haciendo esto aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Así que ahí estaba! Así que no fue la cera la que tomó control de tu cerebro. Era este cepillo de baño empujando tu corteza. ¡Eso tiene sentido! ¿Qué es corteza? ¡Brabum, ching! ¡No, en serio! ¡No puedo recordar qué es! ¡Sí! Gracias por ver el video.